Hola mi amor ¿Viste una luz? Soy hija de un hombre de piedra Venado con viento parió Nací del color de la tierra De un baño de fuego debajo Busqué por el mundo mi causa Verdades de otros creí Sobreció en mi conciencia la falta De un cielo donde yo crecí Volví al refugio de razas de piedra y de loco Al deseo de sangre manchada con todo Al campo de infancia y de muerte Al viento que impuso mi suerte Volví a la tierra que en mis sentimientos apagaba Donde yo vayaba en lo que yo buscaba En este momento he vivido Hoy vivo mi orgullo perdido Soy hija de un hombre de piedra Venado con viento parió Nací del color de la tierra De un baño de fuego debajo Busqué por el mundo mi causa Verdades de otros creí Surgió en mi conciencia la falta De un cielo donde yo crecí Volví al refugio de razas de piedra y de loco Al cielo de sangre manchada con todo Al campo de infancia y de muerte Al viento que impuso mi suerte Volví a la tierra que en mis sentimientos apagaba Donde yo vayaba en lo que yo buscaba Por este convento he vivido Hoy vivo mi orgullo perdido Volví a la tierra que en mis sentimientos apagaba